Llamamos taxonomía a la disciplina consistente en etiquetar y clasificar distintas especies vivas pertenecientes a los reinos animal y vegetal, conforme a las características inherentes a éstas. Descubrir, documentar y bautizar aun cuando sea una sola de esas criaturas ha sido por siglos el sueño de muchos biólogos, naturalistas y científicos. Entre los taxonomistas más destacados de la historia se cuenta Carlos Linneo, también el propio Alexander von Humboldt, que por ejemplo en 1805 durante una expedición en cercanías del Salto de Tequendama se encontró con este pez tan típico del altiplano cundiboyacense, conocido por los lugareños como el capitán de la sabana. Eremófilus mutici lo bautizó. Eremófilus significa amante de la soledad, y el mutici hace homenaje a José Celestino Mutis. Uno podría pensar que a estas horas de la historia ya casi todo está explorado y escrito, pero lo cierto es que aún queda mundo por investigar. Es este el caso de Mitzi Porras, entomóloga hoy vinculada con la Universidad Penn State de Pensilvania, Estados Unidos de América. Saludos Capital en Línea, soy Mitzi Porras, soy bogotana y soy científica. El amor de Mitzi por la ciencia surgió temprano y de manera inusual. Cuando era niña en Bogotá vivía con mi abuela, mi mamá, mi tío y mi familia y realizábamos viajes a chingaza. Eso, combinado con las lecturas de novelas investigativas como Sherlock Holmes, incentivó en mí la formulación de preguntas acerca de los procesos que tenían los organismos en la naturaleza. Nos remontaremos por ahora a los años en que Mitzi era estudiante de pregrado, cuando se radicó en tierras vallecaucanas. Durante algunos años viví en Palmira, en donde conocí a una grandiosa amiga, su nombre es Selene, ella le tenía miedo a los saltamontes, lo cual yo lo encontraba muy gracioso y coincidencialmente terminé estudiando estos organismos durante mi pregrado en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Selene tenía motivos para no simpatizar con esos saltamontes, en tanto estos seres acostumbraban ensañarse contra el jardín de la casa que habitaba. Como fuera, y por esas ironías del destino, serían justo unos saltamontes, aunque no palmireños, sino cundinamarqueses, quienes acabarían por quedar atados a la historia de la inquieta Mitzi Porras para siempre. El lugar de los hechos, vereda La Hondura, Chinga Frío, municipio de El Rosal, Cundinamarca, a solo 40 minutos de su natal Bogotá. En un paseo con unos amigos fuimos a un lugar cercano a Bogotá y encontramos estos insectos que llamaron nuestra atención, eran fascinantes, tenían muchos colores y saltaban de lado a lado. Mitzi nunca había visto algo parecido y, como toda científica seria, procedió en concordancia. Yo colecté algunos individuos desde saltamontes en un tarro parecido a este, los llevé al laboratorio, los observamos bajo el estereoscopio o el microscopio, comparamos sus características con literatura que ya había sido publicada y después de conversaciones con los profesores y con otras personas que trabajaban en estos organismos, encontramos que este individuo tenía características únicas que lo hacían diferente de los anteriormente descritos. Mitzi no albergaba duda alguna. El vulgarmente denominado saltamontes payaso merecía una clasificación aparte y procedió conforme a los protocolos que exige una situación como esa. Escribimos el manuscrito, lo sometimos a la autorrevista colombiana de entomología, en donde unos pares lo evaluaron. Nos indicaron que este era un nuevo grupo, un nuevo género con una nueva especie y tuvimos que ponerle un nombre. Este nombre sin duda debía ser Selene, quien sufría de pánico al ver estos insectos. Y así, el saltamontes payaso quedó al fin rotulado con el nombre de Selene, Cero Mastax Seleneci. En suma, lo que comenzó como una discusión de jardín entre dos amigas, terminó por convertirse en una nueva página que en forma indeleble engalanará los libros de ciencia con el nombre de una bogotana, de una palmireña y de un ya célebre vecino de la Bogotá región. Hoy Mitzi no olvida aquellos días cuando soñaba con ser científica. Cuando yo era chiquita y jugaba en el barrio Prado Pinzón con mi tío, mi abuela y mis vecinos, mi sueño era ser investigadora. La educación pública me permitió realizar este sueño. Y es por esta razón que elegí la ciencia, porque la ciencia es uno de los mejores escenarios, es el escenario más maravilloso para poder derrumbar preconceptos y de alguna manera ser subversivo sin tener que poner bombas o disparar balas, derramar sangre. Eso no nos entra aquí.